Sobre dosis de amor, ay, 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 ay Ta lo que con mi timpavo, oi, 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 oi Sobre dosis de amor, ay, 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 ay Ta lo que con mi timpavo, oi, 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 oi Ta lo que con mi timpavo, oi, 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 oi Ta lo que con mi timpavo, oi, 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 oi Siempre daba el dedo pico Oh, 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 oh Piense aquí me visabo Minti no digañabo Y ahora me mirabo Puedo alantastar Ponerme a pensar Cuando me quedo Esta fue chiqui me da admirabo Guardé momento Pa' conquistabo Da chisunzunti Me quedo Una vela Que sobra Vim despues Paso chisunzunti Poco namorá Bileb nanduji Lagabo caísima Chisunzunti Poco namorá No que gumitín pavo Tu sobredosis de amor Ay, 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 ay Ta lo que gumitín pavo Oh, 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 oh Duró ahora, ahora, botei Y hasta ahora, botei Se importa, voy a dedo pico Oh, oh, oh Un sobredosis de amor Ay, 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 ay Ta lo que gumitín pavo Oh, 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 oh Duró ahora, ahora, botei Y hasta ahora, montei Se importa, voy a dedo pico Oh, 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 oh Hey, ma Yo, tío Hey, ma Mimi, ¿qué puedo explicarme? Dicombo está tormenta Ni, ah Na, 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 na Dicombo está tormenta Mi mamá, mamá No me tomo un corazón Si está chelme Que chelva la chiva Mira, ma, mira Vos pira loco Aguante maño Mita canta pa loco Perdíme, inta Tu aurora interdilla Pensando Go, mamita Sabredosis, 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 sabredosis Ahora, mi, mira, aguanto Ahora, mi, topa Vomita, polvo Que te sentí en costa De sobredosis, mi, ti En to' min, que voy a lucir Pensando 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 Pero, mi, que no, cura Mi Sobredosis La, na, na Mi Atam Vamos, la, na Si Sobredosis de amor. Ay, 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 ay. Ta lo que tú me limpavó. Hoy, 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 hoy. Duró hora, hora, boté. Y hasta ahora, bunté. Sin porta, bote, topico. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!